Hola, bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, por aquí ando haciendo almuerzo Express, ah, rápido No, ando haciendo unas patitas de pollo para mis nenas Para los nenes Un arroz, acá Y, a ver Después lo seco bien en el papel absorbente Así que, saco el exceso del aceite ¿Qué pasa? Se salió de la punta ¿Se salió de la punta? Sí Por acá un arrozito Esta ya va a estar Para que mis hijos almuercen Y capaz a la noche hago unas pizzas para comer Ya que hoy es viernes Voy a ver Esto me quedó ayer Pideito blanco con queso Que me voy a calentarlo porque como no saca a mí ¿Qué estamos haciendo? Pintar Mira, me hizo dibujar un sol Yo también A ver cómo dibujaste tu sol Ay, mira qué hermoso este sol Y también me quisiste copiar la luna Ay, esa luna más Más crucha esa luna ¿Y ahí qué estás dibujando? Mamá ¿Una mamá? Sí Estos son mis dibujos y son dibujos de Mika Sí Muy bien, Mika ¿Estás aprendiendo? Sí Bien Hola amigos No enfoca esto ¿Qué pasa? Hola amigos ¿Están? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Cuántos? De atrás ¿Cuatro años tenés? Muy bien Estaba enferma No la estuve mandando al jardín Porque estaba con conjuntivitis Bueno, le estamos poniendo unas gotitas Pero ya hoy Ya está mejor Desde el lunes Que está así Desde el martes, perdón Que está así Así que bueno Ya el lunes arranca de vuelta Está mejor tu ojo, ¿no? Ya no está rojo Ni todo pegajoso Como estaba ¿No reina? ¿Qué? ¿Está viendo la compu? No Está baño Se está bañando, buba Por ahí anda Por ahí anda Mi otra reina ¿Qué? ¿Qué haces en el piso? Má Se está bañando Má Jugando La chica Beso Beso Te lo compras Al super día Y traje todo esto Entre estas cosas Traje este varnish Que quiero probar Para reforzar el lavado A ver qué onda Escobillón Una pasta dental Pollo de cocina A mí traje este Que es de unicornios No sé qué olorcito tendrá Pero me llamó la atención Traje limpiador Para el piso Pan Este magistral Por ahí Queso Jugos Cereal Cereales Cereales Destrecitas Galletitas Oreo Amor Cepitos Oreo Y rumbo Cereales de chocolate Cereales de colores Por ahí unos jugos para mica Para el jardín Una opera Ok Me acabo de bañar Me voy a poner este serum En mi rostro Este es el de avena De amor I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away 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 Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong Los moquitos a Emma Porque está muy resfriada La pobrecita Miren su ojito Está rojo Todavía ¿No? Miren su obra de arte De más Esta pared Hay que darle una buena pintada ¿Qué es esa pared? Por acá mi esposito Está haciendo un arroz con leche Ni siquiera lo voy a tocar Pero después si lo toco Dice ¿Por qué me tocaste? Lo dejo a él que haga Él Lo está haciendo a bajo fuego Mica no Dejá ahí Uy ¿Qué estás haciendo? Tu especialidad Bueno Me dirijo al patio Porque voy a lavar Voy a poner a lavar ropa Chicas A ver si las antorchas Están encendidas Arriba No están pagadas Porque anoche Tuvimos una Vino mi hijo Con su novia Y estuvimos tomando algo Y prendimos las antorchas De arriba Y bueno Mi marido compró este Lo mandé al chino A comprar esto Porque no Se me había quedado Sin suavizante ¿Ven? También me quedé Sin jabón Mañana tengo que ir Corriendo a comprar No había Me dijo Bueno Muy bueno Me gusta el banis Voy a poner a lavar Porque Tengo esta poca ropa Voy a tramlar Todo este jabón Así ya no me queda nada Ya está el arroz con leche Vamos a servirle a Mika Yo tengo casi todo Me falta Cosmo nomás De los toys Los tupercitos estos Que lo uso mucho Para las galletitas De Mika Para mandarle al jardín Bueno Estos los tengo llenos De cereales Cereal Ay Cereal de chocolate Son bolas de chocolate Pelotas de chocolate Y tengo acá Los de estrellita Te vas a quemar Hija Los de estrellita A ver Voy a A servirle a Mika Y Emiliano se acaba de despertar Emiliano ¿Qué pasó? Acá estoy Acá estoy bebé Se me acaba de despertar Mi chiquitito ¿Qué? ¿No queda arroz con leche? Bueno Le voy a servir a Emma Entonces Emiliano ¿Vos querés Cereal con leche? Bueno ahí te doy Bueno ahí Arroz con leche Para los nenes A ver Cucharita Y cereal con leche Para Mika Cereal con leche Vamos a poner Vamos a abrir la heladera Para Para sacar la leche ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está? ¿Se acabó la leche? Vamos a sacar una leche Porque se ha terminado Vamos a Toma aquí Una leche Listo Y de chocolate También Vamos a poner Los dos Bueno papá Vamos Vamos a comer Mirá A ver ¿Listo? Sí Vamos Vamos a comer Vení Chau Hasta la próxima Así Buenas noches 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 Buenas noches